Dímelo como uno Ve la propaganda por la televisión El hombre te ofrece algo mucho mejor Cómprate una tienda en un centro comercial Esto sí es de onda Por la radio oigo que habla el locutor Él te ofrece algo a la moda de hoy Comprase en la tienda, te queda muy bien Estás en la onda, eres más que acá Es así, es así, es así, es así Eres muy feliz, te lo vas a comprar Pero si no tienes nada de plata para gastar Dime dónde encuentras tu pobre felicidad Dímelo, dímelo, quiero saber Dímelo, dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata pero ni para comer Y con tanta propaganda yo me voy a enloquecer Tantas cosas lindas que hay en la televisión Diga caballero, pa' la casa de quién son Si paredes de adobe, piso y tierra necesitan Una escoba, un balde de agua queda limpiecita Yo tengo problemas, se los voy a confesar Compro en las tiendas pero no me pasa nada No soy como el patita que sale en televisión Sale con dos chicas bailando rock and roll Dímelo, dímelo, quiero saber Dímelo, dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata pero ni para comer Y con tanta propaganda yo me voy a enloquecer Dímelo, 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 dímelo